Y otra cosa con la que me quiero sincerar así con ustedes, así de a corazón abierto, es el problemita de acné. Les mentiría si les dijera como que son granitos y la verdad es que van y vienen y no me molestan. Les estaré mintiendo, la verdad es que desde que empezó todo esto y que el acné regresó a mí, sí me ha afectado un poco emocionalmente y sí me ha causado como un poquito de inseguridad. Ahorita es en lo que estoy trabajando, de hecho el día de mañana tengo cita con mi derma. Porque pues a la mayoría de nosotros nos gustaría estar bien, como les comento. Y aunque es algo estético, pues claro que está hablando y refleja que hay un problema interno, o sea, algo no está bien con nuestras hormonas. Puede ser señal de algo un poquito más grave como el síndrome de varo poliquístico. Esta enfermedad es una enfermedad que se trata de una forma multidisciplinaria, o sea, se trata en conjunto con tu gine, con un nutriólogo, porque la parte de nutrición es muy importante por lo que les comento con la resistencia a la insulina para no desarrollar diabetes, y también con el dermatólogo. Entonces, para que lo tengan bien en cuenta y no dejen pasar por alto. Ahora, bien, para las que se estarán preguntando, oye Pau, ¿y cuáles son todos los síntomas de síndrome de varo poliquístico? ¿Cómo me puedo dar cuenta que tengo esa enfermedad? O que ya se identificaron con algunas de las cosas que les mencioné, ahí les va. Lo principal que pueden ustedes notar, alteraciones en su menstruación, que sus ciclos menstruales duren más de 35 días, o que duren incluso meses sin menstruar, como fue mi caso, que pasaron 6 meses. Número 2, que tengan manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo. Esto quiere decir que presenten problemitas de acné, pérdida de cabello, que empiecen a notar que se les cae más cabello de lo normal, o hirsutismo, que es la presencia de vellito excesivo en ciertas partes de nuestro cuerpo, como bigote, barba, pecho, abdomen, espalda, incluso en nuestros brazos. Entonces, esos son datos de que hay un aumento en los andrógenos. Entonces, esos también son señales que tienen que tomar en cuenta. Si empiezan a notar problemitas de sobrepeso, obesidad, o la aparición de manchitas en su piel en ciertas áreas, como en el cuello, axilas, codos, ingle, de tipo aterciopelado, oscuro, que les voy a dejar una imagen acá, lo que se llama acantosis nigricans, no es suciedad, significa que hay resistencia a la insulina. Entonces, bueno, a grandes rasgos, esas son las manifestaciones que te pueden estar ahí saltando y de que se tratan de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, chicas, si ustedes presentan algún signo o síntoma de los que les acabo de mencionar, o conocen a alguien que esté presentando estas características, compártanle este video y compártanles el video del síndrome de ovario poliquístico para que entiendan de una forma más amplia y mejor explicada cuál es el funcionamiento normal de nuestro cuerpo, de nuestro aparato reproductor femenino, qué es lo que pasa en el síndrome de ovario poliquístico y por qué se manifiestan cada una de estas características que les mostré. Porque una de mis misiones en la vida es precisamente eso, crear conciencia, enseñarles a cuidar su salud y que nunca, nunca, nunca se dejen para después, que no les pase lo que me pasó a mí, que, digo, o sea, me acaban de hacer un diagnóstico.